¿Ahorita sabes este tema? Este es el mariacho, este es el ruido. ¡Ups! A ver si lo puedes hacer. ¿Se te cobre? No me esquez de estar entrando el sol de tu vida Miren es que me falta el viernes rústicas de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces quiero regresar A recordar cosas de allá Mas vas a piensas en el fin y no O es que no salga de otra explicación Sencillamente es que me amas tú Que se olvide Que se olvide Siempre por el corazón Sentimental 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 ¡Alejante! 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 Compañable de mí, y vamos a un otro. Vamos a los que tenemos el día de hoy para celebrar las islas. Acá está ahora. Cierro, gracias. Esa es la banda que lleva 10 minutos la banda. Gracias. Señora Cristina, dedicada a la bandera. Dicenme, y no sé todo lo que me guste. Dicenme, y yo lo hice cualquiera guste. Y gana por lo que quieran. Le doy mi esencia y verdad. Para que saldes tus ideas. Y tu felicidad. Y se me dé. Dios me suscribe. Señor, el pasaporte. Para llegar. Al mundo donde yo quiero llegar. Y yo quiero llegar. Jóndame, cuando hagas las aulas. Aquí hay para siempre, junto a mí. Y yo no necesito más pegadas. Sí, en cruz. Una pura. Y yo no necesito más. 被cribete. Sí, en cruz. ¿Qué dicen? Diceme, muñacando con el patricio, por Dios, el teado que jamás nadie le ha dicho, acuérdate o adrega las tablas, a mi la iglesia siempre abre el corazón, y ahí hay un altar donde tu líder es donde nace mi canción. Diceme. Dicé, ¿no o os variegan la pregunta de mi amigo? ¡Fuera,ologies! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!